Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo videíto, lo vieron en la miniatura, lo vieron en el título, obviamente, bueno en la miniatura tal vez no, pero en el título sí. Voy a estar dando mi reseña sobre este monstruo que es la Xbox Series X, ni siquiera la quiero tocar porque se ensucia, ¿ok? Entonces bueno, no me pregunten cómo lo hice para pasarlo de la estantería aquí enfrente mío, no la tengo conectada, entonces no se pregunten cómo le hice, ¿vale? A ver, quiero aclarar que, bueno, este video es, lo estoy grabando el día 27 de noviembre, 10 días después de que empecé a usarla, ¿ok? Una semana y media, ustedes van a estar viendo esto el 29 de noviembre, pero bueno, quiero aclarar nada más ese pequeño detalle, ¿ok? Y pues bueno, lo conseguí 7 días después de lo normal, una semana después de lo normal, por, bueno, la situación que tuve con mi preventa, con Walmart, bueno, si no saben, pues pónganse a investigar porque la verdad estuvo muy, muy, ahí muy reñida la pelea entre yo y Walmart, ¿ok? O Walmart y yo, como, sí. Entonces, pues bueno chicos, en general les puedo decir que la consola está muy, muy bien, o sea, es muy silenciosa, la verdad es que cada vez que se prende y está trabajando, cuando estoy jugando horas y horas y horas, la consola es totalmente silenciosa, no hace el típico sonido de, pues, algo que se está ventilando que hace... Entonces, es muy silenciosa la verdad. En cuanto a cuestión de diseño, pues bueno, obviamente en lo ancho no tiene ningún problema, cabe muy bien donde la tengo. En cuanto a cuestión de lo alto, sí, como que sobre este pequeño espacio entre el techo del mueble que tengo y la consola o la base de la consola. Entonces, pues bueno, un poquito ahí de detalle también organización mía, ¿vale? De saber dónde la pongo, pero bueno, en general, o sea, en términos, está muy, muy bien. Ya probé el 4K a 120 frames por segundo y la verdad es que ya no me quería regresar de ahí, ¿ok? Ya no quería volver a bajar a 1080, a 30 o a 60 frames, ya no. Me quería quedar 100% en el 4K a 120. Entonces, la consola en general está muy, muy bien. Me encanta, me fascina, no sé cómo, qué otra manera de decirlo. La verdad es que antes de tener la consola, la Xbox Series X, pude jugar el Call of Duty Black Ops Cold War en la Xbox, en mi Xbox viejita, que es la... Tenía una One S, entonces sí noté el gran cambio de una One S a la Series X. Entonces, me fascinó, me encantó. A lo mejor si ustedes tenían una One X, pues obviamente no lo notarían tanto, pero yo en mi caso sí lo noté demasiado el 4K y los 120 frames por segundo. Entonces, pues bueno, en general la consola está muy bien. Simplemente un pequeño detallito que es su bendito control, ¿ok? El control en general está también bastante bien. Es bastante ergonómico, se ajusta bien a la mano y todo. Los gatillos son muy silenciosos, los dos, tanto los gatillos como los estos botones de arriba. Sí, son botones. También ya estuve probando el nuevo botón de capturar y compartir, que la verdad resulta muy útil. Ya no tienes que estar ingresando cada vez al menú. Luego darle a la X o a la Y, depende de qué querías hacer, si una captura o una grabación de 30 segundos. Entonces, está bastante bien. Para hacer captura solamente es una vez, pulsarlo una vez. Para hacer grabaciones es manteniéndole pulsado unos 3 segundos y con eso graba los 30 segundos igual que antes, ¿ok? Todo está muy bien. Los joysticks están también bastante, bastante bien. El único detalle es la bendita cruceta, ¿ok? La cruceta o el D-pad, como le quieran decir, es muy, muy ruidosa, ¿ok? No sé si se llega a escuchar. A ver ahí, un poquito más cerca. Pero es muy ruidosa. Ay, perdón, nena. Es muy ruidosa la cruceta o el D-pad. Entonces, a comparación de la que yo tenía de la One S, este es muy, muy ruidosa. Entonces, un ligero detallito que, bueno. A ver, a mí me gusta mucho navegar. Cuando navego para buscar videos de YouTube o ver series de Amazon o de Netflix, navego con la cruceta, ¿ok? Obviamente, cuando juego, pues, obviamente, juego con los joysticks, pero la cruceta la utilizo para navegar fuera de videojuegos, ¿ok? Entonces, sí se me hace un poquito medio molesto que sea muy ruidosa, que se escuche el clic, 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 clic a cada rato, ¿sabes? Fuera de eso, en general, pues, está bien. Obviamente, pues, venimos pidiendo un control que venga con la consola o un control que venga originalmente con la consola que sea recargable. Yo lo tengo con unas pilas recargables, ¿ok? Pero, bueno, en general, pues, está bastante bien. Creo que el grid que tiene también para sujeción es un poquito más, como que se siente un poquito más rugoso que el de mi anterior, que era la One S, entonces, pues, sí, lo agradezco también porque se me resbala menos. También los gatillos se sienten, trae como un grid que es para su mejor sujeción. Entonces, está bastante bien, ¿ok? En general, yo creo que le daría un 9.5 de 10, ¿ok? Solamente el punto 5 por el detallito del control en la cruceta, porque el botón también de capturar y compartir me pareció una buena, buena idea, ¿ok? Y, pues, bueno, el detalle de que seguimos pidiendo un control que venga con la consola que sea recargable y, pues, bueno, que no tengamos que utilizar pilas. En mi caso, pues, bueno, utilizo pilas recargables, pero, pues, las pilas recargables no te las dan. Yo las compré por aparte. Entonces, pues, bueno, en general está bastante bien. Me encantó la consola. Les digo, yo les daría un 9.5 de 10 solamente por ese detalle. Y fuera de eso, creo que, pues, está perfecta. Digo, no puedo decir nada con respecto de Play o de Xbox Series S, porque, pues, obviamente no las tengo, ¿verdad? Pero, por lo menos en cuanto a cuestión de Xbox Series X, esos son mis puntos de vista. Mi reseña, mi crítica, no sé cómo quieran decirle. Pero, bueno, en general creo que pasó con mucha, mucha aprobación. Y más que nada la muñeca esta que realmente es una bestia. O sea, en el buen sentido de la palabra es una maldita bestia lo que corre esta muñeca. Entonces, chicos, pues, bueno, espero que les haya gustado mi reseña, mi review, que haya sido bastante, bastante crítica, ¿vale? Les digo, si por mí fuera, si tuviera una cruceta un poquito más silenciosa, hubiera sacado 10 de 10. Porque, en general, está bastante, bastante bien. Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado este pequeño video. Yo me despido, soy Guismo. Un saludito y nos vemos con más directos en mi canal de Twitch y más videos próximamente aquí en mi canal de YouTube. Un saludo, chicos. Bye, bye. Hasta la próxima.